La de los patrón de los patrón de los patrón de los manidad que van al agua que van al agua del de la funda gorda del de la cruz la el de la Los cuatro muleros, los cuatro muleros, los cuatro muleros, me voy a llevar a mi río, llevan al río. El de la mula adorada, el de la mula adorada, el de la mula adorada, mamita, mía es mi barrio, es mi marido. De los patrón de los, de los patrón de los, de los patrón de los, mamita, mía es mi barrio, 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 es mi barrio ¡Gracias! ¡Gracias!